El que no ha visto mundo no sabe lo que valen los taxis españoles, porque un taxi en España en general y en Madrid en particular son buenísimos, o sea, son un indicio de civilización. ¿Qué pasa? Que no siempre, eso que se dice, hombre, los taxis cuando los buscas no aparecen, y cuando aparecen es cuando no los buscas. Bueno, también les pasa a los taxistas con los clientes. Cuando los buscas no aparecen y cuando no los buscas tienes cuatro, que no puedes coger a los cuatro. Bueno, pues en Telefónica, en Open Future, que siempre buscan gente que inventa cosas, han encontrado unos señores que han inventado una app, un invento, para mejorar esta situación. Bueno, que vamos a ver si lo consiguen. Bueno, tenemos con nosotros a Alberto Chávez y a Juan Manieto, bueno, que han creado, bueno, bienvenidos, que han creado una app que se llama MicoCar. MicoCar, a ver, explicadnos exactamente cómo es, cómo funciona. Sí, pues lo primero, bien hallados, y MicoCar es la única aplicación que ofrece descuentos en todos los viajes en taxi. Además, descuentos. Sí, y estos descuentos varían en función de la oferta y de la demanda, ¿no? Tienes un 10% en las horas pico y en las horas valle llega hasta un 50%. De forma que lo que hacemos es equilibrar esa oferta y esa demanda para que los taxistas tengan más trabajo en las horas valle y los pasajeros ahorren dinero en esa hora. ¿Y cuáles son, por cierto, las horas pico y las horas valle, por ejemplo, en Madrid? Sí, pues eso varía un poco cada día, ¿no?, pero a grosso modo, pues a las 9 de la mañana, cuando la gente entra a trabajar, es una de las horas pico, a la hora de la comida es otra hora un poco pico también, a la salida del trabajo, y las horas valle, pues son a las 11 del mediodía, a las 4 de la tarde. Cuando la gente, digamos, en general está trabajando. Y por la noche, ¿cuáles son? Porque para mí es una cosa, una curiosidad, vamos, una curiosidad, yo no sé, Madrid es la ciudad que se levanta más pronto, pues la gente madruga mucho para trabajar y se acuesta más tarde. Yo no sé qué mutación ha habido en Madrid, pero a la gente de Madrid antes siempre le gustaba echarse a la calle, pero no madrugaba para trabajar como ahora. Ahora sigue echándose a la calle, acostándose a las tantas y madrugando. ¿O todas son así cordilleras? Hombre, por la noche hay menos taxis que están trabajando, y también hay menos personas que se están moviendo, entonces, pues, dependiendo del día, ¿no?, pues algún fin de semana, pues hay horas pico, como a las 3 de la mañana, cuando cierran las discotecas, pero de pronto hay algún evento, y nosotros en tiempo real recogemos esos cambios de oferta y de demanda, ¿no? ¿Algún concierto, algún que justo en ese momento va a salir todo el mundo del estadio? Bueno, Alberto, ¿no?, Alberto Chávez. Bueno, ¿en qué momento se os ocurre esto y cómo llega el contacto con Telefónica? Bueno, la historia inicial de Mico Car, yo creo que Juanma es quien tiene que contarlo, porque además es una historia personal, y ya sabéis que la mayoría de las veces en el mundo de startups, sobre todo, las grandes empresas nacen de necesidades personales, ¿no?, y Mico Car nació de una necesidad personal, si quieres contarlo, Juanma. Sí, pues la historia es bastante divertida, porque estábamos planeando un viaje de Madrid a Barcelona, luego íbamos a Berlín, Ámsterdam, acabábamos en Londres, y como era un viaje muy largo, pues planificamos muy bien los vuelos y los hoteles, sabéis que hay una diferencia muy grande entre volar en un momento o volar en otro, ¿no?, y los hoteles igual, ¿no?, los hoteles y las aerolíneas adaptan sus precios a la oferta y a la demanda para tenerlos siempre llenos, y nos dimos cuenta, bueno, ya acabamos el viaje, estábamos en Londres tomándonos una pinta en Covent Garden, y analizando un poco el viaje nos dábamos cuenta que cuando llegábamos a las ciudades, en esos momentos de, en esas horas valle de poca demanda, pues los taxis no eran más baratos, tenías los mismos precios que tenías en hora pico, y ahí fue donde se nos ocurrió un poco la idea de una aplicación que flexibilizara esos precios y que los adaptara a la oferta y a la demanda en función de las necesidades, ¿no? ¿Y eso cuándo fue? ¿Cuánto tiempo hace eso? Pues esto, el viaje hace que lo hicimos unos tres años, luego ya nos volvimos a Madrid, hicimos un estudio de mercado, preguntamos a los taxistas si realmente les interesaba esta idea, y más del 60% de los taxistas de Madrid, que entrevistamos unos 200, nos dijeron que era una idea muy buena, ¿no? Que las aplicaciones que había les daba más trabajo en las horas punta, pero en las horas valle estaban parados, ¿no? Pasaban media hora, una hora, dos horas parados dando vueltas por la ciudad. Sí, gastan gasolina y no ingresan nada, claro. Y a partir de ahí, pues nos pusimos a trabajar, nos pusimos manos a la obra, desarrollamos la aplicación, hicimos un producto mínimo viable, y después de dos años que llevamos funcionando en Madrid, pues ya tenemos más de mil taxistas. ¿Habéis llegado a un acuerdo con una cooperativa de taxistas? Primero captábamos taxistas uno a uno, y así llegamos hasta más de 750, y luego hicimos un acuerdo con una de las asociaciones más antiguas de Madrid, que se llama RTI, y de pronto, pues, superamos los mil taxis, y tenemos una oferta de taxis muy alta, que nos permite llegar a los pasajeros en menos de cinco minutos, que es muy importante, ¿no? Hombre, sobre todo en Madrid es fundamental, porque además aquí tienes un atasco cuando menos te lo esperas, o hay un accidente, o el embarque de la Ais Media, ahora mismo, VicoCard, tiene más taxistas que ubricadizan juntos, por ejemplo. Bueno, pero además esto a mí me gusta porque es que el gremio del taxi, que la gente no lo aprecia, porque no ha viajado, o porque no sabe realmente lo que vale, o sea, tener un gremio, como el de que entras en un taxi de Madrid, el taxi está limpio, está bien dirigido, la gente además escucha el radio, que es lo que hace la gente de nivel, y además que te tratan bien, te se enteran de todo, te cuentan la última, eso, si quieres hablar y si no hablas, pues no hablas, y te dejan, y te llevan, y se conoce en la ciudad, que no es tan fácil, bueno, es que no hay en ninguna ciudad del mundo que yo conozca ni algo ni remotamente parecido al nivel de los taxis, por ejemplo, en Madrid, no conozco ninguna capital que se acerque ni de lejos, ni en Nueva York, ni en París, ni en Londres, es que ni se acercan, lo más cercano es Londres, pero ni comparación, ¿no? Es que además con VicoCard lo que también hacéis es elevar la calidad de los taxis, porque se puede opinar vía aplicación, nada más a tiempo real, si tú vas en un taxi, el trato fenomenal, limpio, vamos, todo maravilloso, tú luego puedes volver a pedir ese taxi o saber qué quieres repetir con ese taxi. Sí, esto es una de las funcionalidades más chulas de VicoCard, y es que cada vez que acabas un viaje valoras tu experiencia, el taxista tiene una reputación asociada que va bajando o subiendo en función de tus valoraciones, entonces cuando nosotros te buscamos un taxi tenemos en cuenta tanto la cercanía de los taxis que tienes alrededor para mandarte uno que está cerquita y que llegue en menos de cinco minutos, pero también tenemos en cuenta la reputación que tiene ese taxi y damos preferencia a los taxistas que tienen mejor reputación para incentivarles a que den un servicio excelente, como tú estás hablando que ya se da. Bueno, y de pronto te han puesto el Fari, ya te han alegrado el día, y dices, oye, pues mira, además qué alegría, porque es el del gremio del taxi también, como era el Fari, oye, pues mira, entre esta mañana un poco estaba tristón, pero ya oyendo el Fari, los botines, no va descalzo y tal, pues ya me he animado, y oye, pues qué bueno es este taxi, y claro, ese taxi también tiene más trabajo. Y también conseguís la fidelización de los clientes porque con los descuentos puedes utilizarlo para el próximo viaje o lo puedes también ir acumulando. Ah, eso te iba a decir, ¿qué hacéis con lo que se ahorra? ¿Se puede guardar? Eso sería lo ideal, claro, para el taxista y para el cliente. Tú siempre que viajas en Micocar tienes un descuento, desde el 10% al 50%, ¿no? Entonces tú pagas la tarifa oficial, lo que marca el taxímetro, 10 euros, y nosotros te damos un descuento que sobre 10 euros podría ser un euro o cinco, ¿no? O algo entre medias. Eso se guarda en tu monedero virtual de Micocar y en la próxima carrera te lo descuentas del viaje. Si vuelves a hacer otra carrera de 10 euros, pues te descuentas o uno o cinco, ¿no? De forma que te puede salir la mitad. Eso lo puedes ir gastando cada carrera o lo puedes acumular y al final hacerte un viaje gratis de 20 o 30 euros, ¿no? Bueno, y por ejemplo esta cooperativa RTI que se ha sumado, o los taxistas que trabajan con vosotros, ¿también entran en ese mecanismo? ¿Ellos ahorran o pagan más según funcionan? Sí, lo que hacen ellos es, pues pagan una comisión por cada viaje que hacen. ¿Cuánto es la comisión? Pues esa comisión es variable en función de la oferta y de la demanda. Y con esa comisión nosotros lo que hacemos es dar el descuento al pasajero y tener un pequeño beneficio para seguir creciendo y seguir abriendo otras ciudades que queremos abrir, abrir un servicio de empresas que queremos abrir también y... Bueno, eso os iba a decir que es que en las empresas, que sobre todo pues en Madrid, que además es una ciudad muy propicia para eso, primero porque no es llana, por más que pongan bicicletas, Madrid es así y el taxi en eso es perfecto, pero claro, las empresas tienen a veces necesidades muy concretas, a veces fijas y a veces no. A veces es, pronto en un hotel, pues tienes un montón de gente que tienes que mandar a 27.000 japoneses al aeropuerto y que no tienes manera de llevarlo porque no vas a coger 27.000 autobuses, ¿no? Y ese es vuestro próximo paso. Ya estamos haciendo un piloto con una empresa y porque nos lo estaban demandando muchas empresas que veían que a nivel particular estaban ahorrando hasta un 50% en sus desplazamientos y querían ahorrarlo en la facturación del taxi de toda su empresa, ¿no? Bueno, la verdad es saber además, Alberto, que lo primero que hacen las empresas cuando es año de crisis, llevamos siete años de crisis, es recortar los taxis. Efectivamente, además el tema económico yo creo que es muy importante para que os hagáis una idea, por ejemplo, nosotros siempre decimos que venimos mucho a aportar al sector del taxi, pero también al usuario. El beneficio para el taxista es que con Mico Carlos, los taxistas que trabajan actualmente con nosotros están facturando 500 euros más extra al mes, lo que suponen entre dos y tres viajes más, y el usuario, se ahorra, un usuario que utiliza Mico Carlos y normalmente se está ahorrando una media de 200 euros al mes y 50 euros a la semana aproximadamente. Bueno, que no es ninguna competencia, ¿verdad? No, no, claro, claro. Bueno, ¿y cómo llega Telefónica a vuestra vida? A ver. Sí, pues nosotros desde que lanzamos y empezamos a crear la aplicación en un garaje como los americanos, pues luego hemos pasado por distintos incubadoras y aceleradoras y la última edad que aplicamos fue Telefónica Open Future y, bueno, pues nos seleccionaron, estamos muy agradecidos de contar con... ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues llevamos un mes ahí. Bueno, es lo normal, ¿eh? Una vez tuvimos uno que habían estado dos años, pero eran tan mayores que aparecían de regreso al futuro. Es que lo normal es que, ¿cuánto llevas? Veinte días. Pero me ha cambiado la vida. Y es verdad que conocéis a gente absolutamente asombrosa, que pensasteis que erais casi únicos y raros, y en vez resulta que sois uno más. Sí, es muy importante estar en un ecosistema como Telefónica que aglutina muchas startups de alto potencial y donde se comparte mucho conocimiento de cómo montar una empresa tecnológica y hacerla crecer exponencialmente, ¿no? ¿Cuál es lo que era lo que más os ha ayudado, qué es lo que menos sabíais para montar la empresa y en que os ha ayudado más Telefónica? Pues Telefónica nos ayuda mucho en la parte de los procesos de expansión, por ejemplo, a empresas, en los procesos de captación de inversores, que también es un punto importante para seguir creciendo rápido. Y bueno, nosotros... O sea, que hacéis un road show también. Sí. Recuerdo uno que tuvimos, ¿te acuerdas? Que nos contaba que habían ido a Londres, habían inventado una aplicación agrícola para regar, eran unos genios de Valencia. Y de pronto van a Londres y tienen 60 inversores mundiales en la primera rueda de prensa que les organizan. Dice, en 15 años con éxito y trabajando hubiéramos conseguido la mitad. Y en una tarde nos pone Telefónica 60 inversores. Dice, y yo pregunto, ¿pero invirtieron? Por supuesto que invirtieron. Porque claro, Telefónica ya es una garantía y el que va allá va sabiendo que es una cosa de calidad, ¿no? Es importante que Telefónica hace un proceso de filtrado y de selección bastante importante. Bueno, lo último que era 10 sobre 2.000. O sea, que no es cualquier cosa, ¿eh? Sí, es un... Es un logro. Bueno, pues nada, pues estupendo. Pues me alegra mucho. O sea, espero que os vaya muy bien en mi cocar y que paséis a las empresas y tal y luego pues nos hacéis un precio. Claro. Por supuesto. Estamos en ello. Un descuento sobre el descuento. Exactamente, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. De verdad, enhorabuena Alberto y Juan Manieto. Y bueno, vamos a hacer una pausa breve. Llega Andrés Amorosa. Andrés, bienvenido. Que ahí yo soy un usuario de taxis continuo y muchos más o menos... Fíjate, me conocen... Perdón, la voz. Claro. Más que el nombre o lo que sea. Dice, usted está... Dígale a Federico que no sé cuánto. Sí, sí. Es que es verdad. Porque le pasan el día oyendo la radio y le suenan las voces, claro. Sí, sí. Además, desde el principio. O sea, el radio, desde el principio fue la radio de los taxistas. Siempre. O sea... No sé por qué. Pues nadie les obliga. O sea, que... No, no. Por eso. Por eso. Absoluta elección. Bueno, vamos a hablar de alguien que podría haber sido taxista. En realidad era joyero. Joyero, sí. Joyero. Juan Marce. Artesano. Artesano de la joyería. Y luego ya... Y un buen narrador. Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a hablar de lo último de Marce. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos.